¡Muñeco! ¡Muñeco! Subió al cuadrilátero a dar el 100%, quien sabía que se tenía que esforzar todavía más. Lo más importante es dejar huella en este deporte, que la gente te recuerde bonito, que la gente se acuerde de ti y gracias a Dios a toda la gente, todavía el supermueñeco lo siguen recordando y eso lo agradezco a Dios y a toda la gente bonita que se acerca a mí a comprar mis productos, etc. El hombre para el que no fue fácil portar un personaje de payaso, pero que con esfuerzo dio inicio a la lucha libre fantasía. Todos se hacían a un lado y yo me vestía en un rincón, porque no me trataban de humillar, pero yo creo que la base de esto es que no dejes de soñar en lo que tú creas y en lo que tú quieres. Porque no había que dejar de soñar tu destino y este destino. Le llevo la foto, debutó un 22 de marzo, a la semana le llevo la foto, me ve y como un hada madrina esa mujer me dijo, vas a llegar. Vio la foto así, dice, ¿cómo se llama? Le digo, el supermuñeco. Dice, vas a llegar. Así me dijo. Te digo, de admiración a Chuchín, a Cepillín, a todos, pero yo empiezo a dibujar, a mí siempre me ha gustado mucho dibujar. Y yo, este, dije, ¿cómo la máscara? Y encontré una tarjeta de amor, precisamente no sé a quién se la di. Y la llevé con el señor Arturo Bucio, papá, no sin antes decirte que para escoger el nombre estaba de moda la película Superman, con Christopher Reeve. Y entonces, veo la película, iba con un amigo mío y le digo, ¿cómo le pondré? Yo le iba a poner muñeco mágico, dije, no, algo de super, hasta que dije, supermuñeco, que supermuñeco se oye, está larguillo, pero se oye bien supermuñeco. Saliendo de esa película, ya escojo bien el nombre, pues no había dinero, tenía ya unos tenis, los empecé a pintar de colores, unos tenis de piel, que había que comprar en Tepito. Yo compré una bata también en la ropa usada, morada, los pantalones también los mandé a hacer con el señor Arturo Bucio, la playera blanca, que no tenía ningún dibujo, después tuve un azul con una S, etc. Tú lo vas, conforme lo vas queriendo, lo vas creando, lo vas dibujando. Llego con el señor Arturo Bucio, le llevo el boceto, ya el dibujo y le digo, quiero esta, esta boca es de un payaso que tiene una flor en la tarjeta. Entonces le digo, quiero esta, más o menos esto, quiero esto, y dice, oye, esta máscara es de un payaso. Le dije, sí, usted hágala. Entonces le iba, le digo, póngale peluca, y me dijo, no, dice, ¿por qué no la abrimos que te salga el pelo? Uy, estaría bien. Total que me la hace, la primera máscara del supermuñeco es en color carne, no eran los ojos de estrella, eran unos ojos así como de bolillito con la cejita. Estilo cepillín. Entonces, ya la creo, voy conformando el personaje de Buto, ese día que te digo, el 22 de marzo, y saliendo, mi mamá tenía sobre el refrigerador una bolsa de dulces. Dije, sería buena idea aventarlos. Y la agarré, me los llevé, empecé a aventarlos, los niños se empezaron a acercar. Desde la primera vez yo aviento dulces, y creo que eso fue un amuleto muy bueno. Por eso te digo que la creatividad es muy importante, que tú hagas un dibujo como tú quieras ponerte, ya sea de doctor, de espacial, de azteca, pero hazlo, crea. Leaste, te atreviste y dejaste un día. Un día, en paz descanso, Emanuel Juárez el Lobo, faltó el refere y me aventó, subió de refere, y yo le hice así, y la gente gritó. Me volvió a aventar, le volví a hacer así, y la gente volvió a gritar. Bajando, él mismo me dijo, dice, oye, ese movimiento puede funcionar, no dejes de hacerlo. Y lo seguía haciendo y le empezó a gustar al público, después daba la vuelta de carro, tiraba la cabeza. Y este, gustó y lo seguía haciendo hasta la fecha. Gracias por todo lo que me has dado, gracias por este legado, gracias porque fui escogido en tus brazos, porque para mí la lucha libre es tu novia, tu amante, tu esposa, tu compañera, tu confidente, tu mamá, tu alma, tu alma gemela, tu energía. Y mamá lucha, escoge a sus determinados personajes, pero también cuando hablas mal de ella, también te vota. Entonces, hay que quererla, hay que respetarla, hay que cuidarla. Te puedo hablar de mil luchas que no me parecen, pero cada quien. Hay gente que se quiere hacer famosa ofendiendo a alguien o haciendo chismes. Creo que eso no es el modo de entrarle a la lucha, pero cada quien tiene su pensamiento y cada quien respeta como quiera la lucha. Yo creo que eso es muy importante y como te vuelvo a repetir, lo más importante es todos ellos, todos esos aficionados, toda esa camada de aficionados que te quieren. Su amigo de siempre, el super muñeco. Gracias. 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 Gracias.